Yo quiero dar mi opinión y opino que la izquierda debe dejar de querer que la abracen hasta que el PSOE sea de izquierdas. El PSOE es el PSOE, siempre ha sido el PSOE y va a seguir siendo el PSOE y como tal hay que aceptarlo. Hay quien dice que la izquierda sólo debería aceptar gobernar cuando tenga la fuerza para hacerlo en solitario o como socio mayoritario. A mí estos años de experiencia política y de gobierno me han enseñado que si se produjera una situación así tendríamos un modernísimo golpe de estado en cuestión de días y no harían falta ni militares para darlo. Una concertación de empresas, medios de comunicación, jueces y unos poquitos policías fachas se bastarían para hacer caer a ese hipotético gobierno con la Unión Europea mirando para otro lado en el mejor de los casos. Por eso creo que la izquierda debe estar en el gobierno para dar la pelea dentro del gobierno. Es importante que miembros del Consejo de Ministros digan que la masacre de Melilla se tiene que investigar y que peleen dentro del gobierno para que haya una política de asilo mínimamente decente. Pero también debe haber una izquierda y un movimiento democrático pro derechos humanos que esté en la calle manifestándose como hemos visto en las últimas horas y debe haber también una izquierda consciente de que hacen falta jueces de izquierdas, de que hacen falta también policías de izquierdas o al menos demócratas y también diplomáticos de izquierdas y sobre todo una izquierda consciente de que hacen falta medios de comunicación de izquierdas y también militares de alta graduación de izquierdas, sindicatos de izquierdas y hasta algún empresario de izquierdas o por lo menos demócrata. La política no es una pelea de partidos, es una pelea cultural en todos, 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 todos los ámbitos sociales.